¡Que no hay ni debajo! ¡Que te sirves en tu baraje! ¡Pantía se lo da allá! ¡Que te sirves en tu baraje! ¡Pantía se lo da allá! ¡Soy a pincar celo everga! ¡Portía le aquí! ¡Jos, patía le aquí! ¡Jos, patía le aquí! ¡Dublo que está la locura! ¡Jos, mamá los está la locura! ¡Handaní que está la locura! ¡Jos, patía le aquí! ¡Jos, patía le aquí! ¡Jos, patía Yos. ¡Jos, chandín y de aquí! ¡Gracias!